...pololo, volvió con el pololo, se peleó conmigo, no me habla, si me habla, al cumpleaños. Entonces después, yo creo, de acuerdo a mi postura, es bastante legítimo que la salida del canal estén y me pregunten ¿Oye, efectivamente, en la Navidad la vas a pasar con tu hijo? Bueno, es lo que señalaba el mismo presidente del Colegio de Periodistas el otro día de Mentiras Verdaderas desde el punto de vista ético. Todos los... cuando la universidad te enseñan de cómo se analiza, cómo se informa sobre la vida de las personas la clave es que la vida privada no se publica, a menos que tú hayas abiertamente hablado de ella que es el caso de Raquel Acandoña. Recordemos que ella lloró en el matinal de Buenos Días a Todos, a propósito de los dichos de su hijo luego se conocieron los dichos de su hijo y ha seguido hablando del tema. Entonces, no es una cosa que a Pito de nada se la pregunten, es un tema que estaba, por decirlo de alguna manera, en su agenda y por lo tanto la periodista va y le pregunta. Casos parecidos hay, recordaba en esa misma noche al menos dos juicios que se hicieron contra Acuña, el futbolista y en ambos él había perdido y había tenido que pagar. En una se tuvo que retractar contra el diario La Cuarta y en otra tuvo que pagar una cantidad de dinero también por una agresión a la que sometió a un equipo periodista y por lo tanto hay jurisprudencia. A mí me parece, perdona y termino rapidito, a mí me parece del todo gravísimo esto, no grave, gravísimo. Y me da lo mismo quien sea, tiene que ver con la agresión a un periodista que está haciendo una pregunta y más allá de lo que a uno le enseñan en la escuela de periodismo que nunca la pregunta es la impertinente sino que es la respuesta, no toda la gente es periodista por lo tanto no tiene por qué saberlo, sin prejuicio de eso hay una agresión de por medio. Y no solo hay una agresión, sino que además ella, horas después, ocupando el programa donde ella trabaja, utiliza las pantallas y no solamente agredió a una periodista, sino que además hace apología de la violencia hacia los periodistas. Porque lo va a volver a hacer, dice, si le vuelven a preguntar. Exactamente, y lo voy a volver a hacer. Porque yo soy así. Porque yo soy así. Entonces, a mí de verdad, insisto, me da lo mismo el nombre de la persona. Yo creo que ese tipo de prácticas en Chile hay que terminarlas, hay que cortarlas, no corresponde, no puede ser. Yo entiendo que las preguntas son molestas. Yo entiendo que los periodistas muchas veces, dependiendo del punto de vista donde uno esté, y eso hay que decirlo, nos pasamos un poquito más allá. Incluso somos impertinentes. Toda la razón. Existen los tribunales. Pero cuando hay una agresión, a mí me parece que estamos hablando de otra cosa. Y cuando se hace apología a esa agresión, es decir, ella no muestra ni siquiera un gramo de arrepentimiento, nada, todo lo contrario, va incluso más allá, a mí de verdad, me parece muchísimo, muchísimo más grave. Yo creo que acá, claramente, el colegio de periodistas y quien corresponde, tiene que por oficio llegar al Consejo Nacional de Televisión. A mí no me gustan los entes censuradores ni fiscalizadores, por principio. A mí no me gustan. Pero si el ente existe, que haga la pega. Una cosa que ha sido súper noticiosa. Y que haga la pega rápido. Algo que ha sido súper noticioso es preguntarle a los cercanos, a Julián, a la Macarena Tondró, a la misma Karen y a Mauricio Correa. ¿Qué piensan sobre esto? Mauricio Correa habla hoy día en el Mercurio, la página de 718. Dice, pasando a otro tema, Raquel Acandoña agredió esta semana por segunda vez a un periodista. De hecho, el colegio de periodistas estudia acudir al Consejo Nacional de Televisión y presentar una denuncia. ¿Qué medidas ha tomado usted al respecto? Primero que todo, dice Mauricio Correa, el director del Buenos Días a Todos, nunca, bajo ningún punto, justifico la violencia y estoy en desacuerdo con lo que hizo Raquel. Hablé con ella y así se lo hice saber. Así es que espero que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir nunca más. Raquel es un aporte para el programa. Me gusta mucho su trabajo, pero no comparto su forma de reaccionar. Es la respuesta de Mauricio Correa al respecto. Por eso, ojalá que sea transparente en términos de que finalmente en este tipo de trabajos también deberíamos ser todos iguales. Y si Raquel Acandoña agrede o el chef del programa o Felipe Vidal en otro matinal o qué sé yo, la condena o la acusación o qué sé yo, el castigo debería ser el mismo para todos. Y no porque hay personajes de primera clase y de segunda clase. Aquí se está pasando a llevar en el libre ejercicio la profesión de periodista. Los periodistas y los medios de comunicación no pueden ser los amigos de las figuras de televisión solo cuando te ayudan a promocionar, solo cuando te pagan por una entrevista o te llevan a una linda playa para dar una exclusiva. Los periodistas son el nexo, son el intermediario entre la gente y la fuente de información y eso debe permanecer así siempre. Ahora, yo quiero decir una cosa desde el punto de vista de mamá. Lo que yo entiendo de todo lo que pasó, aparte de que fue desubicado y todo lo demás, lo que yo veo como mamá es que ella está súper dolida por lo que ella pudo oír por lo de su hijo. Entonces, no lo quiero justificar, pero quiero de alguna manera crear un puente de empatía cuando tú, alguien te enrostra algo tan duro, tan triste como que tu hijo diga que eres una mala mamá o que eres una mamá para la foto o una cosa así. Lo que denota eso para mi gusto es que ella está desesperada, está fuera de lugar y también puede ser que haya tenido una reacción inapropiada y que a lo mejor esté pensando en pedir disculpas. Hay gente más orgullosa, hay gente que es mucho más difícil de reconocer sus errores. A lo mejor lo está masticando. Yo no quiero llevar para mí molino el tema, pero sí lo digo, que yo en su momento opiné a propósito del Twitter de su hijo, yo lo dije, lo dije en Así Somos, lo dije aquí. El primero que se desubicó fue él. Yo considero que los padres siempre son los padres, por lo tanto le di la razón a ella. Insisto, no quiero transformar esto en una pelea individual porque no me interesa. Además, yo soy un gato piojento. Simplemente quiero decir que en Chile estamos en democracia y existe la libre expresión, existe libertad de expresión y por Dios que costó. Entonces, si a ella legítimamente no le parece una pregunta y que se siente menoscabada, entonces que vaya a los tribunales o que vaya a donde corresponda y haga la denuncia. Y por último, que mande una carta a la red o que mande una carta a la periodista diciendo, ¿saben qué? A mí no me parece la manera en que me abordaron.